Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí acompañándome en otro video. Estoy muy contenta de estar de regreso y compartirles la decoración que voy a estar realizando en mi casa para esta temporada de primavera. Así que hoy voy a estar decorando la sala. Espero y disfruten este video. En la sala tengo este mueble que mi esposo hizo hace algunos meses y sigo manteniendo algunas decoraciones como canastas, libros, candelabros, también las lámparas. Mi idea es mantener una decoración que sea atemporal y agregar algunos detalles dependiendo en la época del año que estemos. Estos cuadros los compré ya hace tiempo en una tienda de segunda mano. Me gusta el marco en color dorado que tienen y que son muy similares. En esta ocasión voy a colocar estas imágenes de flores que encontré en Pinterest. A mí me gusta darle una apariencia antigua a la hoja utilizando la técnica del café, que consiste solo en agregarle café al papel, después dejarlo secar. Yo utilizo la secadora de cabello para que seque más rápido y luego ya imprimo la imagen. Y pues es una manera muy fácil y económica de darle esos cambios a la decoración y agregar detalles dependiendo en la época del año que estemos. ¡Gracias! ¡Gracias! En tarde compré estas ramitas que me encanta el color lila y amarillo que tienen. Es algo diferente a lo que usualmente tengo en casa que son flores blancas, así que estas flores me encantaron. Vienen cuatro, solo que yo las separé y las voy a colocar en estos floreros de vidrio muy sencillos. Ahora en este bol de madera voy a poner estas bolitas verdes que compré el año pasado en Target, pero vi que este año tienen unas muy similares o también en Homegoose, Hobby Lobby, venden pues decoraciones de este tipo que sirven para rellenar algunos bols o bases. ¡Gracias! Para hacer como decoración y este conejo lo compré hace algunos años en la tienda de Hobby Lobby, pero aún lo tienen disponible. Su color original es blanco con desgaste, pero el año pasado yo decidí darle una transformación y lo pinté en este color dorado y me gustó mucho el cambio que le dio. En los candelabros voy a poner estas velas que compré en Homegoose, me gustan porque se ven muy realistas, pero funcionan con baterías. ¡Gracias! Can you tell me where to start? I need someone to empty this heart Any direction that would help Ahora me voy a pasar esta área y a mí me gusta mantener el mismo patrón en los dos libreros pero con algunos pequeños cambios para balancear la decoración. Sobre este libro voy a colocar este reloj que me gustó porque es una decoración que puedo utilizar todo el año aparte de que también es funcional y esta base la compré en la tienda de Hobby Lobby la tenían al 90% de descuento así que me salió muy económica. La voy a colocar aquí en esta esquina con algunas ramitas verdes. ¡Suscríbete al canal! Ahora me voy a pasar a los sillones y aquí voy a poner este cojín que ya tengo varios años con él. En este otro sillón sí voy a agregar unos cojines que compré recientemente en la tienda de HomeGoods. Estos me gustaron por el detalle que tienen de las ondas alrededor del cojín y los voy a combinar con estos que me gustó mucho el estampado de flores que tienen. Siento que son perfectos para utilizarlos en esta temporada de primavera. Los cojines que voy a utilizar en este sillón yo los hice la tela que utilicé para este cojín la compré en Johan y este en forma circular lo hice a crochet ya hace algunos años. En esta mesa voy a colocar este florero con unas ramitas que me encantan porque se ven muy naturales son de Hobby Lobby y así voy a dejar la decoración muy simple, me gusta como se ve. Y en la mesa de centro voy a seguir manteniendo esta canasta que la compré en la temporada de otoño en Target. Me ha resultado muy funcional en esta área. En esta ocasión voy a estarle colocando esta planta que ya tengo varios años con ella y aquí enseguida este candelabro que lo compré en una tienda de segunda mano y lo estuve pintando en este color verde. Música Música ¡Gracias! Espero que hayan disfrutado este video de la decoración de mi sala para primavera. En los próximos días estaré compartiendo más videos de decoración, así que no olvides suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Gracias!